Saludarles, la profesora Elga Rosales es la directora del Juana Leclerc, una institución que da mucho amor y ofrece enseñanza a niños especiales. Hoy se conmemora un día muy especial, maestra, buen día. El día mundial del síndrome de Down, es el cromosoma 21. Nosotros nacimos con esta discapacidad, tenemos ya por cumplir 50 años de labor, haciendo ininterrumpidamente, nuestra labor ha sido más de amor, educación y solidaridad con los padres. Más que difícil, seguramente bonito, trabajar con niños especiales. Se necesita amor, más que vocación, amor, porque ellos son eso, amor. Yo les digo siempre que cuando vienen a Juana Leclerc, aquí se dan los abrazos más sinceros del mundo. Aún en pandemia, nosotros nos abrazamos igual, porque no se les puede negar. Ellos nacen y no les puede decir usted que no. ¿Qué tipo de formación le ofrecen ustedes aquí a los niños especiales? Prebásica y básica, y desarrollamos competencias para la vida, para que ellos puedan después ejercer un... Vaya, tenemos talleres, que ellos ahí aprenden. Yo les digo que no les voy a entregar doctores, pero sí jóvenes que puedan valerse por sí solos. Maestra, ¿cuántos estudiantes actualmente usted tiene que padecen de este síndrome? Bueno, antes de pandemia éramos más, éramos 200 y fracción. Hoy, gracias a Dios y con la ayuda de los compañeros, todo el equipo ha trabajado por recuperarlos. Aún los que ya se nos habían ido mucho tiempo, llegamos ahorita a los 160. ¿Es un poco difícil el aprendizaje para estos niños? Es que cada niño es un universo. Entonces, lo que le sirve a usted no le sirve al otro. Es un universo diferente. Entonces, tenemos que estar con estrategias diferentes cada vez, cada día. Lo que sí tenemos nosotros aquí es que los organizamos para cada uno, se le hace su estructura para que ellos puedan recibir la educación. Se usan muchas, muchas estrategias. ¿Consejos para padres que tienen niños así en su casa? Desde el momento que nace el niño y le dicen que nace con esta discapacidad, busquen ayuda, ayuda profesional. Y al niño hay que estimularlo desde pequeño. Si usted lo estimula desde pequeño, usted va a tener un niño como cualquier otro. Le agradezco su tiempo, el Juan de Leclerc, una institución educativa que brinda una formación diferente con mucho amor. Hoy está, pues, celebrando, conmemorando este día con niños muy lindos. Hemos visto la dedicación que ellos tienen. Aquí se han puesto a pintar, a hacer figuritas. Realmente que dan abrazos sinceros y que son tan especiales que no se quiere ir uno de aquí. Es importante a los padres de familia, pues, apoyar estas instituciones. Aquí tiene su hijo y a otras personas, incluso de buen corazón, a también hacerlos. Qué gusto saludarles. Buen día. Buen día.